Hola chicas, buenos días y bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy traigo para enseñaros un haul de compra de más scrap y después unas compritas que hice en Milby y en un bazar de Almería. Voy a empezar por lo de Milby mismo. Mira, bajé a Milby que me hacía falta gesso blanco y compré este tarro de gesso blanco. La verdad es que cuando lo pienso me parece que es caro, pero compré este botecito porque además del scrap yo lo utilizo para repellar la pared cuando hace un boquete con una taladradora o incluso entre los zetas que muchas veces pues salen porito o de que se ve oscurillo, pues le doy con el gesso. También compré allí en Milby esto que es para hacer decoupage porque ya tengo, mirad, tengo un, bueno, luego os lo enseño, ¿vale? El proyecto que tengo porque si no, no voy a dar abasto, me tengo que levantar. Me hacía falta acetato y compré este sobre que trae 5 hojas de acetato de 21 por 29,7, casi 30 centímetros y compré que trae 5 hojas este. Y después compré porque yo después no lo voy a poder conseguir y estaba de oferta de 30 por 30 y me costó tirado de precio. No sé si fueron, no puedo deciros precio, pero menos de 8 euros, ¿eh? Entonces compré esta colección de comunión de Daica sobre todo por aprovechar los básicos. Esta colección, mirad lo que está marcada, 14,99, pero al llegar a caja me hicieron un descuento, ¿veis? Y trae todos estos papeles. No los voy a sacar y los voy a enseñar porque ya estaréis hartas de utilizarla y de verla. Paso a enseñaros cosas que compré en Rocío. Mira, compré que ya estoy recortándolas, ¿vale? Son recortables, son de Halloween. Y mira, trae pues todas estas. Algunas son buenísimas. Es que, mira, son preciosas. Vienen al derecho y al revés, ¿vale? Mira. Y ahora le doy la vuelta y os lo enseño así. Y por detrás, pues si queréis dejarle el borde blanco, ¿veis? También podéis recortarlo así. Por ejemplo, hay cosas que con las tijeras se nos va de las manos y tal. Y entonces, pues si preferís dejarle el borde blanco y después entintarlo, por ejemplo, pues ¿por qué no? Esta va esta. Mira, esta es otra. Es muy bonita. Hay por ahí esta niña vestida de brujita que me parece una monería. Y este niño vestido de muerte me parece también muy bonito. Una tarta de calabaza, perdón. Las calabazas, el gatete. Pues creo que son muy bonitas. Mira, esta es la misma niña de brujita, ¿veis? Y la verdad es que tiene una cara súper dulce esta niña. Me encanta. Y por último, pues mezclas de, pues bueno, piruleta, disfraces, arañas, ¿veis? Es que son muy bonitas. Mira, este niño vestido de... Iba a decir de Dracuil. De Drácula. Mira. Son súper bonitas. Y la que yo estoy recortando ahora, que bueno, que obviamente ya está más que recortada. Me queda esto por recortar. Pero son de calabaza y arreglos florales, ¿veis? Arreglos florales. Y ya pues tengo aquí un montón de recortadas. Tengo estas tijeras para recortar, que las compré son curvas. A mí me gustan mucho estas tijeras para hacer... Para llegar a sitios que no llevo recortables. Pero precisamente esta es de Fiscal y no es la mejor que tengo, ¿eh? Creo que las que venden la farmacia, que tienen la punta más finita, son mucho mejores que estas. Es que la tengo manchada de pegamento térmico. Pues esto es una de las cosas que le cogí a Rocío. Que ya os digo... Que digo, mira, yo voy a empezar a recortar porque de aquí a que yo pueda grabar el vídeo. Que no hace tantos días que yo lo... Que lo pedí, sí. Que lo recibí, no. Volví a pedir a Rocío la puerta de Tim Hall. Que esta vez viene con el candado, la cadena y la llave. Y me parece ideal. Ahora la otra todavía no la he utilizado, pero he pedido esta. También le pedí a Rocío este libreto. ¿Veis? Este libreto que es de sentimientos. En inglés, por supuesto. Pues de Halloween. Y tiene un montón de páginas. Y al final, todo son frases o sentimientos. Pero al final, mira, llevan estas pegatinas. Son pegatinas, ¿eh? Que bueno. También, ¿ves? No están mal. Y a mí me gustan. ¿Ves? Mira. Al final, aparte de todos los sentimientos que trae, pero la tira, ¿eh? Vamos. No sé si lo pondré aquí. 397 stickers. Y entonces, pues, mandé a pedir esto. Y después yo andaba buscando siempre, siempre ando buscando una que trae mellizos, pero no la encuentro. Y entonces compré estas, que creo que es de este año, ¿vale? Y son, pues, eso, efímeras. Y son de tinjol. ¿Y cuántas traen? Pues, 68 piezas. Luego, si eso, o hago un barrido. Creo que son, que pueden dar juego. Bueno, yo las pedí porque nunca encuentro las de los... No las tengo, ¿eh? No las tengo, no las llegué a comprar. Porque nunca, nunca las encontré. Ahora, ¿qué más le pedí a Rocío? Pues, mirad. A Rocío le pedí esto, solamente esto. Que me parece, son los botones con el cabujón. Y bueno, y esto que lo pueden encontrar en cualquier chino. Yo lo pedí más que nada por esto. Porque esto, a fin de cuentas, en los chinos se encuentra y más barato. Este, que es de sticker. Que esta es de la... Lo diré. Viene por delante de American Craft. ¡Ojo! ¡Qué trabajito, Mercedita! Esta. Que me parece que es mono. Son stickers, son... No son puffy, pero son blanditos. Están hechos como sobre goma eva, ¿vale? Y bueno, traen 51. La verdad es que no sé de qué colección es. Libre de ácido, American Craft. No sé, no pone el nombre de la colección. Y si lo pone, yo no los he encontrado. Esta de Struck, deslumbrada. Puede ser esta, de deslumbrada. Pues esta. Me recuerda mucho a la señora Maggi. ¿Qué más? Mira, compré esta colección de 8x8 desde Arsanta. Con su efímera. Porque después yo no hago un álbum tan grande de Navidad. Y aparte de todo, que tampoco haga tantas fotos, la verdad. Ahora, os voy a enseñar la colección por arriba, que ya se ha roto la bolsa, por culpa de la cinta de doble cara esta que le ponen. Me parece que es muy, muy navideña. Mira, la parte de atrás. No, miento. Esta es la parte de atrás. Esta. Esta. Y, vea, doble cara, por detrás viene así. Mira. Parte de delante y parte de atrás. ¿Veis? ¿Qué traen de cada? Pues, a ver. Una, dos y tres. Tres. Tres hojas de cada diseño. Estes por delante son etiquetas. Y esta, un papel por detrás. Un básico. ¿Veis? Pero son bonitas, ¿eh? Son de las Navidades así, retro. Y me parece que, bueno, que a mí me gustan. Y ya está. Porque hay gente que le gusta más infantil. Mira. Esta es otra que se puede recortar. Se puede usar así. Y esto es por detrás. Que yo se parece mucho al otro papel, solo que en tonos verdes. Aunque llevo una franja roja. ¿Veis? Igual trae sus tres hojitas. Quizá lo enseñe un poco rápido. Pero yo no os enseño a lo de otra manera. Esta, que también se puede recortar. Y por detrás así. Por detrás así. Otro básico. ¿Veis? Me parece muy bonita. Y es así. Igualmente trae tres papeles. Esta, que son recortables, sí o sí. Y por detrás es así. También me parece muy bonita. Trae tres también. Quizá yo, no sé, use una de estas y lo demás lo recortaré. Aunque los efímeras yo creo que son esto mismo, ¿eh? Luego lo veremos, pero creo que es lo mismo. Y por último, estas tres que son iguales. Y por detrás, así. Que también puede recortarse. ¿Veis? Y entonces, pues, estas son así. Lo de efímeras no es que traigan mucho. Traen 24. Y prácticamente son estos. Que son los mismos recortables que hemos visto ahí. ¿Vale? Son estos. Bueno, no están mal tampoco, la verdad. Quizá si viésemos los papeles, ¿verdad? Antes de todos los papeles y no solamente la portada de lo que es el papel. Lo efímeras, al saber que traen los recortables, no lo hubiese comprado, sinceramente. Porque ya teniendo los otros, ¿para qué quiero eso? Entonces, no sé, no lo hubiese comprado. Compré este velum de chemise de 12x12. Que lleva también foil dorado. Ahí lo veis, los reflejos. Y son cámaras de hace fotos. Bueno, porque nunca está mal tenerlo. Porque después a mí me cuesta conseguirlo un mundo. Y este acetato de mariposa. Ahí lo veis, son más bonitas. Verlas al natural. Tiene muchísimas colores. Que verlos aquí. Y encima con una base negra. Son de Mooling Magic. Son de 30,5x30,5. Y es un acetato de crepe papel. Y son mucho más bonitos verlos, ya os digo, al natural. Que sobre esta superficie tan oscura. Cogí una colección que yo le pregunté a Rocío. Fijaros, ¿eh? Le pregunté. Oye, ¿esta colección es de Magic Hall? Y me dijo, no lo sé. Y la cogí porque me recordaba un montón a ella. Mira, es esta. Es la que os he dicho antes. La de Mooling Magic. No sé cómo se pronuncia en inglés. Y probablemente estáis diciendo una burrada. Pero ahí lo tenéis. ¿Veis? Y trae un montón. Estos son los efímeras. Que vienen en una cajita de cartón. ¿Veis? Y si veis, me recuerda un montón. A la Magic Hall. De esa colección compré estos. Que son las pegatinas en 3D. Me las recuerda mucho. Compré esto que creo que son stickers. Pero, ¿qué pasa? Que también. A ver, yo no la veo muy de ahora. La veo a lo mejor más primaveral. No sé. Estas. Que son también stickers. Y vienen por delante. Y esta Flow. No sé. Esta otra. Y por aquí así. Estas llevan foil. No sé si se verán ahí. Que llevan foil. Algunas llevan foil. No todas. Pero, ¿veis? Y esto. Que es el librito. ¿Veis? A ver si lo puedo abrir. Todo. Ahí. Mirad. Llevan. Algunas llevan foil. Ya lo veis ahí reflejado. Esta. Qué difícil se me hace. Esto. Esta otra. Que se puede hasta colorear. Esta. Bueno, la ardillita. Yo no sé qué deciros. Está un poco mezclado. Esta de flores. Esto es un abecedario. En negro y foil dorado. Esta. Qué bueno. No sé. ¿Qué os parece? Y esta con un sentimiento. También lleva un foil. A ver. Mirad. También lleva un foil. En total. 389 stickers. Bueno. Yo creo que es mona. Y ahora también cogí esto. Que vienen en acetato. Y en efímeras normales. Os pongo los efímeras por detrás. Que son así. Y el acetato. Supongo que también ahí. Están todos. En total traen 50 piezas. Y es la misma colección. Trae 15 piezas de acetato. Y 15 piezas de papel. Y por último. Bueno. Por último. Estas. Que son los chibuas. Estos sí que son chibuas. Son gorditos. ¿Veis? Son también adhesivos. Que me parece que son muy bonos. Sé que se refleja ahí. A ver. Esta. Que también. Es de la misma colección. Es que a mí. No sé. Me la recuerda mucho. Y la colección. Colección. Que sería esta. Que da el reflejo. Y trae 48 papeles. De 12 por 12. Aquí pone. De 12 por 12 pulgadas. 30 con 48 por 30 por 48. No la tengo abierta. Y bueno. Pues si queréis. Os la enseño. Tendría que ser así. No me gusta mucho esta. Porque no llega a cortar hasta la punta. Las de la farmacia. Sí. Porque yo las tengo. Y sí. A mí me gusta mucho. Las de la farmacia. Y esta no. Ni fa ni fa. Mirad. Os enseño esta colección. Yo estoy un poco desconectada. Es decir. Que no sé si es de este año. No sé si es una novedad. No lo sé. Porque la verdad. Es que estoy bastante desconectada de la scrap. ¿Vale? Son a una sola página. A una sola cara. No digo yo que. ¿Ves? El árbol genealógico. Esta es muy magia. Quizá los colores no. Pero a flor sí. Esta. Esta con las flores. Con la estrella. Esta. Muy bonita también. Esta otra. Me gusta mucho. Muy, muy bonita. Y estas florecitas que se ven ahí. Es muy bonito. En la realidad es más rosa. Es muy bonito. Este azul. Parece, no sé. El papel blanco a todo. Esta de las mariposas. Como el acetato que os enseño. Esta de ramaje. Esta también. Muy bonita. De etiqueta. Esta también. Me parece muy bonita. Esta me parece encantadora. Esta. Esta. Esta también. Esta. Esta también. Esta. Esta. Y creo que ya aquí vuelve a empezar Que es la misma que aquí Pues esta sería lo que es la colección Creo, porque yo ya lo abrí Porque pensé que no lo iba a grabar, la verdad Lo abrí y creo que ya no hay nada más Porque he estado utilizando cosas y tal Y creo que no hay nada más Y Rocío tuvo la amabilidad de regalarme un té Que ya he terminado con él Que está riquísimo Es de melocotón, té de holán y melocotón Y está exquisito, vamos Dijimos, vamos a probarlo, vamos a probarlo Que ya me quedé sin nada Y pues la compra de Rocío Pues como siempre, la verdad es que la muchacha Tiene muchos detalles Mira, me regaló este paquete de sellito Muy holandés Muy, muy holandés Me regaló estos champs Que son florecitas Esto sí que lo voy a abrir Que son de Scrapiberry Y os lo enseño porque son una monería Mirad A ver Se cuelgan por aquí Pero también le podemos quitar esto Y pegarlo Que también quedaría munición ¿Vale? En la bolsa creo que vienen cinco O bien, pero son enormes Y me parecen muy bonitos, la verdad Es que me gustan mucho Después Rocío siempre nos regala Estos trocitos de papel Que bueno, pues se pueden usar Desde para hacer un señal a página Pues yo que sé Hasta para hacer un bolsillo A mí me gustan mucho Y después nos regaló esto Que se recorta Y son sobres Tarjetas Bolsillos Y si lo queréis usar por detrás Pues son papeles ¿Veis? Aquí hay otro Esta colección la he tenido yo Estos dos Lo he tenido yo Y lo he usado Que le hice a un álbum A Belén Para descanse Me lo mandé Y cada vez que veo los papeles Me acuerdo mucho de ella La verdad Y me regaló esta colección Muy veraniega También Que esto es bueno Ya No creo Bueno, puede ser que sí Que haga un pequeño álbum De verano Mira, es de treinta y medio Por treinta y medio Son a doble cara Y mirad El pueblito Muy marinerito Y por detrás Así Un básico Es muy bonito Es muy fino Esta de gaviota Y por detrás Pues como Como las olas del mar Es muy bonito Vuelvo a repetir Soy muy pesada La concha labieira Y por detrás Caballitos de mar Muy bonita Esta que son cangrejitos Mirad que mono Y por detrás Igual Vieira Esta también De vieira Y por detrás Caballitos de mar Pero en otro color Muy bonito Estas son las mismas gaviotas Con el fondo En otro color A ver Si os lo enseño Si os lo enseño Por que alguna la he puesto del derecho ¿Ves? Mira Este tiene el fondo verde Y esta es rosa Por aquí trae el mar Y por aquí Esperad que os lo enseñe No sé Mira Pulpo Y ancla Senta muy gracioso Esta es también De vieira Con fondo rosa Y por detrás Ancla Y timones muy chiquititos En un color así Como Mostaza Ocre Muy bonito Y el fondo blanco Muy limpio Y estos que son peces Y por detrás Otra vez Pulpo Con Ancla Pero el fondo En vez de rosa En celeste En azul Pues Rocío Muchísimas gracias Como siempre Muy agradecida La verdad es que esta chiquilla Yo no tengo queja de ella La verdad Porque conmigo Siempre se porta Muy bien Vamos A mí me ha encantado Lo que me regala Porque no tenía por qué La verdad es que Es que sí Y esto pues no lo voy a meter Porque me voy a pelear Con el friso ahora ¿Vale? Y voy a armar aquí un ruido Ah sí Perdón También de Rocío Creo que Creo que Si no lo enseñé Cogí estas pegatinas De Halloween Ves tú Si es que yo sabía Que por detrás Son así ¿Vale? Y esta es De American Craft Son pegatinas Blanditas Y traen 141 Esto es de Halloween De Halloween También Cogí esta Que es de Cartabela Y son chisboas Y estos no son Pegatinas Creo yo No Estos no son pegatinas Así Esta Y después Pedí Que lo tengo aquí apartado Porque estaba empezando Con Halloween La misma En pequeña y grande ¿Vale? De Cartabela Es esta Que pedí ¿Vale? Es la misma Entonces En vez de abrir Una gran gota Que me cuesta mucho Os voy a enseñar La de 6x6 Es muy chiquitita Y yo la cogí Pues porque pensé Que me podía servir Sobre todo Para hacer En relieve Algunas de las Imágenes que tiene Mira Esta es Creo que a doble cara Mira Mira Si es a doble cara Esto es un cuadro Normal y corriente Truco Trato Bueno Recortable No me salía la palabra No digo yo Esta Esta me encanta Mira Esta es preciosa Ya no para Halloween Es que me gusta mucho Esta También muy Muy Otoñal No para Halloween Tampoco Se puede usar En cualquier De estos De cualquier Trabajo de otoño Esta igual No tiene Nada De Halloween Esta que si Que bueno Esta si Porque Vienen Cosita así De Halloween Y por detrás Un básico A ver si Me estoy moviendo más Que un garbanzo La boca un viejo Así Esta Que son Etiquetas Por atrás Así Esta de cuadro Por detrás Tampoco tiene que ser Deja Mira Es un cielo negro Con estrellitas blancas O a mi me parece Que está bien Esta que si Porque son gorritos De bruja Y medias Con zapatos De bruja Y por detrás Pues Bueno Es así Naranja Y lleva En un tono Más rojito O marrón Como si fuese Un irván Esta de etiqueta Que está muy bien Esta Esta no es De Halloween Mira Es de cuadrito Vamos Que se puede utilizar Halloween Pero cualquier Básico Vale Es color Verejina Esta De tela De araña Murciélago Calabaza Calabaza Etiqueta Esta me gusta mucho Pero aquí ya pone Spock Halloween night La noche de Halloween Y tal Esto así O sea que Bueno No está mal Esta que son Caramelo Esta de gatos Negros Esta de calabaza Y por aquí Así Una tela Parece una tela Gris Mira Más etiqueta Que esta Yo creo que ya La hemos enseñado Si Que esta Es Creo que la hemos enseñado Esta Es decir Que vuelve a empezar Pues esta Pedí Eso La grande Y la chica Y después Creo que esta Si que es novedad Esta es de Eshopark No lo sé Porque lo mismo No es nueva Porque los muñequitos Estos de aquí Me recuerdan a otros Que ya ha sacado O he hecho par O algo Mira Estos son los efímeras Que vienen No son para nada Gorditos Son de Catulina ¿Veis? Y estos son Los que traen Pero de estos También me compré O también le pedí Me compré Esto Que estas son de Es la misma De hecho par Y esta nada más Que pedí una Y era la grande Que os la enseño Se me deja esto abrirlo Viene con Con la gelatina Ojo Que traen Que tía Mira Es esta Vale Que trae ¿Cuántos papeles traen? De Shopark 12x12 Sí Y una página de stickers Pero uno pone Cuántos papeles Viene No sé si vienen A doble cara Vamos a ver A ver Mira viene este Mmm Cómo huele De calabaza Y con llenas de caramelo Y por detrás Que pone ¿Qué pone? Ed Bu No que pone O No sé lo que pone Porque Bob Eso Bob Y Este Esta Que son Las etiquetas Vale Y por detrás Una noche con estrella Bueno Vienen esta Es muy infantil Pero realmente Yo no celebro Ojalá Yo lo que lo hago Lo hago por los chiquillos Vamos Por mi nieto Y por los chiquillos Que vienen aquí a pedir Pero si no Y esta Tengo que decir Que en mi casa Antes No aquí En mi casa De Melilla Antes Sí que venían pidiendo Pero desde la pandemia Aquellos se cortó Y ya no No vuelven a venir Aquí sí Aquí viene el pueblo Se disfrazan las madres Los niños Y van puerta por puerta Con el truco trato Estoy hablando En Oani Pero en Melilla Ya no viene nadie Aquellos se perdían Como tantas otras cosas Y ya no van pidiendo Esta Y por detrás Ya me diréis Y esto Si tú no es de Halloween Vamos Que tú lo pones En verano Y también pega O en Pascua O si tiene muchos colores Esta Esta muy bonita Muy graciosa Y por detrás Arañitas Con telas de araña Muy graciosa También Calabra Calabaza Con carita Y por detrás Verde O más verde Un delito verde Más grande Más chico Esta Que está muy graciosa También Que son de Bueno Etiqueta Y por detrás Más etiqueta Si corta esta Pierde esta Si corta esta Pues probablemente Pierda esta Así que Esta Que es muy chula De caramelo Y por detrás Un básico Un básico Esta De murciélagos Y por detrás Así Muy bonita También Muy alegre Y esta Que bueno Viene en etiqueta Viene en recortables Varios ¿Veis? Muy gracioso Y por detrás Así Que bueno Dice que de Halloween Pues de Halloween Pero No sé No sé Yo tengo Mi Yo no creo Que sabe mucho De Halloween Después Estas Que son Fantasmas Con sentimientos Y estrellitas Y por detrás Y por detrás Que me parece Muy mona Y por último La hoja de sticker Que si lo veis Son un poco satinados Pues esta colección También la cogí A Rocío Y bueno La tengo ya aparte Ya os digo Porque ya he empezado A utilizarlo Luego lo meteré Y ahora os voy a enseñar Unas compritas Que hice el otro día En el bazar Tengo compritas Que yo no sé Si yo lo he enseñado O no Pero Paso rápidamente Mirad Compré esto Que esto es para El terminal De los Pincho extra Pero Pues esta bolsita Compré Que me costó A 080 Esto que también son Para los pinchos Especies de cuentas Separadores Entre dos Pues no lo sé Es que no recuerdo Si os lo enseñé Compré Arandelita En dorada Y en plateada Porque me van a hacer falta En realidad Esto No es plata Esto es como Colo acero Porque las plateadas Son más plateadas Y esta tienen Colo acero Pero en plateada No la encontré Por eso Me llevé Esa Compré también Volví a repetir Con una bolsa De estos pompones Que son como Son no Como no Son Como de No A ver lo diré Como Tul Y vienen de muchos colores Y cogí un paquetillo Y En seis Me llegó esto Que bueno Yo lo tenía pedido Ya lo he visto Que lo han sacado Muchas compañeras Yo lo tenía pedido Desde hace no sé cuánto Pero Hasta que no llego No lo puedo coger ¿Ves? Esto es para meter Aquí el bolígrafo Que no tengo por aquí Bolí ahora Entonces Esto Se coge En la libreta En el journal En lo que queráis Lleva un corazón Un terminal De un corazón ¿Veis? Aquí lo veis Y por este agujerito ¿Veis? Que no tengo ninguno Y tengo aquí pinceles Porque estoy pintando Pero como A ver que lo voy a intentar secar Pero claro Este es muy finito A ver Es más gordito A ver Mira es que tengo pinceles Esto se metería aquí Que también se puede meter un pincel ¿Por qué no? ¿Veis? Y quedaría así Y me gusta Y lleva aquí un corazoncito Había En oro rosa también Y en plata Pero Yo lo compré Todo en dorado Que vienen Vienen seis No Perdón Vienen cinco Y son bastante amplios Pero es porque Por aquí se le tiene que meter El boli Y vienen cinco ¿Eh? Todos son iguales Vienen cinco Son grandecitos y tal Pero Por lo menos Le da Alguna utilidad Más que no El de Coge algo Bueno A mí me gustó Y cogí eso ¿Qué más? Pues mira En el bazar Que estuve ¡Ay! Mira Compré todo esto Aunque lo saqué de la bolsa Para enseñaros A ver Esto es una caja vacía Pero para aprovechar Mira Compré Estas flores doradas Que para ahora Para Halloween Me gustaron Son rosas Y son doradas Y no me preguntéis precio Porque ni lo pone Ni lo sé Porque compré Más cosas Fui a por una barbacoa Con eso lo digo todo Y quitando la barbacoa Que sé que me costó 65 euros Lo demás No me acuerdo ¿Ves? Y compré esta emplateada Dorada y emplateada Estuve buscando en negra Pero no No la encontré así No sé si De goma eva O de papel Habría Yo No No las compré Mira Compré Estas dos lunitas Plateadas De este tamaño Y compré Esta otra De este tamaño Yo quiero hacer Un Un móvil de viento ¿Vale? Entonces compré Esta Esta Y creo que no compré Ninguna más Ya está De lunita Compré Estas dos En plata Y la compré Para Halloween Y ahora También compré A ver si os la enseño En dorada Que si os fijáis El tamaño Es mucho más grande Que en plata Pero en plata No la tenían más grande Entonces cogí Esta dorada Y para esta Cogí Eso Estas dos estrellitas ¿Veis? Para colgársela también Para hacer el móvil Una lleva Más lunitas Más pequeñas Porque estrellas plateadas Tampoco había Y esta lleva Las estrellitas Y Compré Esto También para Halloween Aunque tengan colores Son buitos ¿Vale? Y tienen su agujerito Son de fimo Pues para ahora Para Halloween ¿Qué vas compré? Ah Mira Compré Este cordón En negro Para a la luna Colgarle Lo que le quiero colgar ¿Vale? Las otras dos Y tal Compré Esto Porque mi nieto Se ha hecho del betis Quiere que le haga Una pulsera del betis Yo creo que esta Es la bandera del betis Lo mismo cuando venga Me pega un grito Y me dice que esta no es Pero si no Pues la bandera de Andalucía Listo Y por último Compré también Mirad Esta base de madera Que había de todos los tipos Y tamaños Que me costó 2,25 Y es que Tengo un velón rojo Burdeo Pero despinta Y lo tenía puesto Sobre un A ver Sobre un camino de mesa Muy bonito Blanco Y ha despintado Me lo ha manchado Y no logro quitarle No es cera El color No logro quitarle el color Ya lo he lavado Y tal Y no hay manera De quitarle el color Y entonces dice Pues mira Voy a coger Compro esto Para ponerlo aquí encima De madera Y se lo pongo Se lo pondré ahí Para que no me manche El tapete más Porque ya me lo ha manchado Así que Y esto fue lo que cogí En el bazar Os iba a enseñar Ah bueno Que también A ver Creo que esto fue En Teddy Cogí un rollo de esto Para ahora cerrar Los paquetes Pero vamos Fui a Teddy Y la verdad Que me lo llevé Después de todos Los vídeos Que me he tratado De Teddy De que había en Teddy Que Teddy pa'cá Que Teddy pa'cá Pa'lá Fui que primar pa'cá Que primar pa'lá Fui a Teddy De Almería Al Black Y fui a Vamos de Huercal De Almería Y fui al primar El centro comercial Torrecadena De aquí De Almería Y mi gozo En un pozo Ahí había Cuatro cosillas En el primar Casi nada Muy mal No tienen casi nada De Yo lo que quería De home decoré Y no había nada Y en Teddy Pues había Lo de siempre Y no encontré Pues nada Que me llamara La verdad La atención No sé si os llegué A enseñar Que compré Dos paquetitos De estos Perdonadme Pero es que no me acuerdo Me costaron 90 céntimos Yo creo que sí Y volví a comprar Tapacuentas de estas Esto sí Esto costaba 60 céntimos Pero yo no me acuerdo Si os lo enseñé o no En fin Lo que se quede Sin enseñar Es porque creo Que ya lo habéis visto Y ya os lo he enseñado Y nada más Chicas Me despido Cuidaros mucho Volveréis a Teddy Pero Y a primar Pero Aquí creo que no Porque iré en Málaga O en Cádiz Porque hay mucho más De home decor La verdad es que yo voy detrás De la olla De calabaza En primar Que creo que vale Veintitantos euros Las tacitas de calabaza No he encontrado nada En primar Tampoco En Teddy Tampoco Y en primar Iba detrás de una calabaza Que he visto De madera Que me gustó mucho Y otra que está hecha Como de Como de rafia Iba detrás de ella Pero Tampoco Así que mi gozo en un pozo No estaría para mí En fin Me da igual Porque ya a esta altura del mes Estamos bastante Apretadillo Se acabó Chicas Pues nada Esto Que habéis visto De Rocío Lleva tiempo comprado Que vino ahora Cuestión de De doce días Doce días Creo Y yo lo cogí El sábado pasado Besos para todas El sábado no Perdón El día diecinueve Lo cogí yo Besos para todas Cuidaros y hasta la próxima Chao El sábado no ¡Gracias!